Integrantes de la caravana de migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos lograron abrir las puertas de la frontera México-Guatemala ingresando a territorio nacional donde a escasos metros ya los esperaba un contingente de 400 policías federales en un primer retén. Los migrantes se encuentran apostados ante la fuerza pública exigiéndoles dejen continuar su camino por el territorio nacional. La caravana de al menos 2.000 personas entre hombres, mujeres y niños que viajan hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida salió el pasado sábado de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Notimex